El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este martes en el Senado, junto al ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska. Las medidas puestas en marcha por el gobierno para frenar la ocupación ha destacado que el 80% de las denuncias por este fenómeno son imputables amacias y sobre edificios abandonados. El titular de Justicia ha respondido así a la senadora de Vox Yolanda Melero, a la que ha acusado de alarmar y abusar de las faquemes a los ciudadanos al insinuar con su pregunta que la legislación protege más a los ocupas que a los propietarios de viviendas. En este sentido, Campo ha recordado que según los últimos datos dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial sobre este asunto, en 2017 hubo 6.757 condenas por usurpación que no por allanamiento ha aclarado, cifra que se redujo en 700 resoluciones condenatorias un año después. Ha añadido que más del 80% de las denuncias por ocupación son imputables amacias y sobre edificios abandonados. Así, el titular de Justicia, que ha admitido que la ocupación es un fenómeno con múltiples aristas en el que hay que distinguir entre las mafias ocupantes y las familias vulnerables, no se ha mostrado de acuerdo con la senadora de Vox sobre la necesidad de realizar una reforma legal, sino que ha abogado por establecer mecanismos que ofrezcan una respuesta rápida. En este sentido, ha recordado que en 2018 se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ha defendido la reciente instrucción de Fiscalía, y el protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad para agilizar el desalojo y unificar los criterios de actuación. La solución no es, como pone en su programa electoral, establecer la legítima defensa. ¿Lo siguiente qué será? ¿El derecho a usar armas? Ahí no nos van a encontrar, ha asegurado. Por su parte, el ministro del Interior, también ha salido en defensa de las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la ocupación ilegal de viviendas frente a las críticas lanzadas por el senador del PP Pedro Royán, quien, ha pedido a Grande Maglaska que apoye a propuesta de su partido a favor de sacar a los ocupas en un máximo de 12 horas, impedir que se empadrone no penar con hasta tres años de cárcel la usurpación. Además de recordarle el nuevo protocolo para policías, el ministro del Interior ha atacado la falta de credibilidad de los populares, asegurando que durante el gobierno del PP se triplicaron las, ocupaciones en una etapa en la que el propio Royán fue consejero de la Comunidad de Madrid, una región que pasó de 673 a 1500 casos de ocupaciones ilegales.